Eso es lo que no ha querido entender la oposición nunca y no lo entiende ahora porque ahora están envalentonados porque el gobierno de Brasil, el gobierno golpista de Michel Temer, rechazado por el 95% de los brasileños, lo apoya. Hoy Michel Temer sacó un video, ahorita lo acaba de sacar, me lo mandó el canciller Jorge Arriaza, hablando de Venezuela como que él fuera presidente de Venezuela. Dándole órdenes al presidente de Venezuela, ¿cómo se llama eso? Abuso, intervencionismo, un tipo que no lo eligió nadie, Michel Temer no lo eligió nadie, dio un golpe de estado. En Brasil hay un gobierno de facto, repudiado por toda la sociedad brasileña y el señor Michel Temer viene a dar órdenes, aquí usted no da órdenes señor Michel Temer, prepare las maletas que el pueblo brasileño lo va a sacar de ahí más temprano que tarde. Prepare sus maletas, pichón de dictador. Ah, ellos sacan esos videos y esos pronunciamientos y vuelven más locos a la oposición, los vuelven más locos. Entonces ellos dicen, somos guapos y apoyados, nos apoya el presidente de Brasil, no se dan cuenta que lo que está es hundiéndolos. Una coalición de derecha, como se llamaba en aquella época, la alianza de las espadas en una época, era la coalición de gobiernos dictatoriales. Así es la coalición ahora. Puro gobierno desprestigiado, se lo puedo decir. El gobierno de México, 85% en contra. Gobierno de Colombia, 90% en contra. El gobierno de Perú tiene un año y tiene 75% en contra. Todos gobiernos privatizadores, antipopulares, que le niegan las pensiones a los viejitos, que eliminan la educación pública gratuita y de calidad. Todos gobiernos antipopulares, que gobiernan contra el pueblo, privatizadores. El gobierno de Argentina, ni se diga. Eso da pena. Da pena, de verdad. Ese señor no puede salir a una esquina, en ningún lugar. Señor demacriado. Y en Brasil, sobran las palabras, como dicen. Esos son los que enloquecen a la oposición venezolana, porque ellos quieren venir a gobernar Venezuela. Y a Venezuela lo gobernamos nosotros, los venezolanos, las venezolanas. En Venezuela manda el pueblo soberano de nuestra amada patria. No manda ni Temer, ni Santos, ni Trump. Habrá ese visto abuso, pues. Es como que yo le diera órdenes. Al gobierno de Colombia. Santos. Atención, Santos. Firno. Al hombro. Santos. Deja de privatizar la educación. Págale bien a los maestros. Aumenta el sueldo a los empleados públicos. Aumenta el salario mínimo. Invierte en salud. Invierte en educación pública. Deja de reprimir a los campesinos. Deja de matar a los dirigentes sociales. Santos, te lo ordeno desde aquí. ¿Qué les parece? Así puede existir un mundo. No. Él, lamentablemente, es el presidente de Colombia. Y él manda allá. Y nosotros nunca nos hemos metido en la situación interna de Colombia. Lo único que hemos hecho es ayudar a la paz. Pero ustedes saben que Santos es como el chiste de... El cuento. Del alacrán, ¿eh? Con el sapito. ¿Ah? ¿Ustedes saben el cuento del alacrán y el sapo? Estaba lloviendo, como va a empezar a llover aquí. Y había un río crecido. No, perdón. Había un incendio. Y había un río grandísimo, crecido. Y se estaba quemando la parte de la montaña, por aquí. Y viene un sapo corriendo para salvarse al incendio. Y ya va entrando al agua y escucha la voz. Una voz. Sapito, ayúdame. No me dejas que muera. Me voy a quemar. Yo no sé nadar. Y voltea. Cuando se da cuenta, un alacrán. Un alacrán. Sapito, ayúdame. No, yo no te voy a ayudar, le dijo. Porque tú me vas a picar. Te lo juro que no te voy a picar, sapito. No te voy a ayudar. Me voy. No me dejes morir. Y el sapito volteaba. Y volteaba. Y tanto le insistió. Y le dijo, bueno. No me vas a picar. Lo juro. No te voy a picar. Bueno, alacrán. Móntate ahí en el lomo. Y viene el sapito y se lanza al río. Y ese río, lo que estaba era candela. Queda el fuego atrás. Y cuando van llegando a la orilla, el sapito ya empieza a caminar la orilla. Le clava el aguijón venenoso aquí en la espalda al sapito. Y el sapito pega un grito. ¡Ay! Alacrán, ¿por qué lo hiciste? Tú prometiste que no lo ibas a hacer. Y el alacrán le dice, perdóname, sapito. Esa es mi naturaleza. Así es santo. Así es santo. Un alacrán. Le clavó. El primer aguijón se lo clavó a su padre político, Álvaro Uribe Vélez. Y después pretendió clavarnos el aguijón. Lo ayudamos a hacer la paz. A firmar los acuerdos. Pasamos ríos, montañas para hacerlo. Y después él nos paga con intervencionismo, con provocaciones. Así es él. Pero la gente que es así y se mete con nosotros, se seca, compadre. Se secará. Repudiemos el intervencionismo. Rechacemos el intervencionismo. Con toda la fuerza de nuestra alma. Llamo a la unión nacional, a la unión de todos los venezolanos y venezolanas. Para defender nuestra independencia, nuestra soberanía. Para defender nuestra dignidad, nuestra autodeterminación. Como la defendimos hace una semana. Con votos. Con movilización, con conciencia. No puede haber un solo venezolano que esté de acuerdo que Santos pretenda gobernar Venezuela. Palabra cierta, mira. Ahí sonó. Pobre sapito, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Ah? Ah, mira. Entonces, ¿dónde sacó esto el constituyente? Esto lo manda el general Salazar, ¿eh? Mira esto, ¿eh? ¿Por qué la derecha le clava al pueblo su aguijón venenoso? Porque es su naturaleza.